Número 8, Santana y Cabrera, aparatos elevadores y Midas Cebadal presentan al Drag Légora con un diseño de Gran Canaria Diseños, con el título, escuchen, el dios Anubis de Egipto llegó y el carnaval lo transformó con un poco de purpurina del chino al pobrecito se le fue Totaltino. ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando un hombre hetero se viste de mujer y se pone cachondo, es un travesti. Cuando un hombre es una mujer atrapada en un cuerpo de hombre y se hace la pequeña operación, es un transexual. Cuando un hombre gay tiene demasiado sentido de la moda para un solo sexo, entonces es una Dark Queen. ¡Gracias! ¡Oh! ¡Cómo tiembla este parque de Santa Catalina en las palmas de Gran Canaria! Participante número 8. Santana y Cabrera, aparatos elevadores y midas cebadal. Drag Lécora con este diseño de Gran Canaria, diseño y comunicación. Venga, que se oiga ese aplauso también. ¡Alegora! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Por cierto, los fotógrafos no quitan detalles. Así me gusta, que estén pendientes. Miren qué gafa más bonita me he puesto. Para disfrutar del sol de Canarias y del sol de esta ciudad. Oye, Sayo. Mira tú, de Egipto a los Vilas Pipos. A las palmas, a los Vilas Pipos. Vaya cambio de pluma. Pero la casa la dejan toda tirada. Pero bueno, me vuelvo loca. Que en Corea es un mono, pero que está muy bien. Un gran clásico como Sayo siempre funciona. Claro, pero ¿sabe una cosa? El ingenio que se montan. Haya crisis, no haya crisis. Esto es un escándalo. Y este parque no se puede venir abajo. Arriba todo el mundo. Así es. ¡Claro! Me voy a quitar la gafa porque... No puedo leer el siguiente. Vamos con el siguiente participante. En este caso, Wawas Gumidafe presenta al drag Valkyria. Con un diseño de Nelson Rodríguez Moreno y con el título Heridas de Guerra. ¡Ponte la máscara! ¡Ponte la máscara! ¡Llega el carnaval! ¡Ponte la máscara! ¡Las burgas te esperan! ¡Ponte la máscara! ¡Ven a cantar! ¡Ponte la máscara! ¡Baila sin parar! ¡Ponte la máscara! ¡Descubra una ciudad única! ¡Ponte la máscara! ¡Ven a disfrutar! ¡Ponte la máscara! ¡Muévete en guagua! ¡Ponte la máscara! ¡De día en vellete! ¡Ponte la máscara! ¡Olvida las penas! ¡Ponte la máscara! ¡Es la fiesta de la ciudad! ¡Ponte la máscara! ¡En un carnaval de primera! ¡Ponte la máscara! ¡Ponte la máscara!